Estimados amigas y amigas Pueblo Tujal, Zacapulteco, señor alcalde indígena, señor alcalde municipal, señor gobernador, representantes de las distintas asociaciones de la sociedad civil, autoridades comunitarias, es de verdad un gusto estar convirtiendo la buena voluntad en hechos, porque la buena voluntad que nos ha sostenido trabajando juntos desde la transición difícil que tuvimos hasta la toma de posesión en donde los pueblos originarios lideraron el movimiento nacional de resistencia contra los corruptos, ha continuado también en las instancias y los mecanismos de trabajo que tenemos con la Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas y Originarios y en los diálogos que tenemos con cada uno de los distintos grupos. esta buena voluntad ahora se empieza a traducir en compromisos concretos, que son el producto de una discusión, de un diálogo franco y abierto entre el gobierno de la república y los representantes de las autoridades indígenas, en este caso del pueblo Tujal. Pero es todavía simplemente un paso, porque esta ruta aquí está comenzando. Ahora tenemos la tarea juntos, ustedes y nosotros, el pueblo Tujal, el gobierno de la república, con las autoridades municipales, con la alcaldía indígena, de comenzar a hacer realidad estos compromisos, especialmente importantes en el caso de un territorio y un pueblo que se han distinguido por luchar y preservar y preservar su identidad y su idioma a lo largo de los siglos. Al igual que las otras autoridades indígenas y ancestrales del país, la alcaldía indígena de Zacapulas no es sólo una institución, es un símbolo vivo de la historia, la cultura y la lucha de este pueblo. Han sido actores importantes en la defensa de la lucha, de la democracia y la lucha contra la corrupción, pero son sobre todo, y a partir de estos acuerdos que estamos firmando, actores protagónicos de su propio desarrollo, de su propio futuro, para preservar la identidad, la cultura y promover el desarrollo incluyente y equitativo del pueblo zacapulteco. Como presidente de la república, quiero enfatizar el compromiso con la revitalización y el fortalecimiento de la cultura tujal. El idioma tujal o zacapulteco es una lengua que ha sido la voz de este pueblo durante generaciones, pero se encuentra en peligro de desaparecer. Esto, por supuesto, sería una enorme pérdida para el pueblo tujal, porque la identidad de un pueblo corre en su idioma como la sangre en las venas de un cuerpo, pero sería además una pérdida para todo nuestro país, para una Guatemala en donde la riqueza cultural es apreciada y debe ser preservada y debe ser fomentada, porque cada idioma es una voz única. Cada idioma representa una cosmovisión particular y cada cosmovisión es un valor que enriquece nuestra diversidad como nación. Hoy, mi gobierno se compromete ante ustedes a promover programas de educación bilingüe y asegurar que las futuras generaciones del pueblo tujal puedan aprender, hablar y vivir en su idioma materno. Esto es algo que se ha venido ya desarrollando a través de las mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Educación y que no se para aquí, que se va a seguir desarrollando y que va a seguir ampliando y profundizando los acuerdos con estos objetivos de preservación cultural y lingüística. En el ámbito de la salud estamos comprometidos a reconocer y a fortalecer las prácticas tradicionales que han sido la base de la salud comunitaria durante siglos. En este nuevo tiempo para Guatemala debemos asegurarnos que las voces de todos los pueblos, especialmente la de los pueblos indígenas, que han sido históricamente marginados y excluidos, sean escuchadas y sean incluidas en la toma de decisiones. Mi gobierno continuará fortaleciendo las mesas de diálogo y esperamos poder seguir contando con la participación de las autoridades tujal en la discusión de las soluciones para atender las aspiraciones y las necesidades de su pueblo. Por último, quiero reafirmar el compromiso de nuestro gobierno en la lucha contra la corrupción. Nada de lo que estamos haciendo va a poder dar fruto, nada de lo que estamos firmando va a poder convertirse en realidad si dejamos que los corruptos nos sigan robando el presente y el futuro. Si permitimos que los corruptos sigan cooptando y secuestrando la justicia, si permitimos que los corruptos sigan criminalizando y persiguiendo a la gente decente del país. Trabajaremos con ustedes de la mano, con las autoridades indígenas, con el pueblo sacapulteco, con las autoridades municipales, para garantizar que cada quetzal destinado al desarrollo de los pueblos indígenas sea utilizado de forma honesta, transparente y en beneficio de la comunidad. Sigamos trabajando, pueblo sacapulteco, tenemos ya una ruta, no dejemos de avanzar porque delante de nosotros nos esperan sólo cosas buenas, nos espera el bienestar. Muchas gracias. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el vídeo y si fue así pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos vídeos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!